www.mauriciopuerta.tv Ya sabemos que el futuro está en Géminis y Venus también, se van a encontrar próximamente. Eso significa que por lo menos tiene que venir un amanecer más agradable, porque Venus trae belleza y armonía y alegría, y especialmente en su propio comportamiento. Lo que tienen es que saber manejar muy bien la información. ¿Por qué? Porque si Géminis maneja, es regido por Mercurio, que es el mensajero de los dioses, ustedes tienen que saber compartir o saber decir lo que tienen que decir o darse a conocer mejor, o a través de la escritura, firmando papeles, o a través de enseñar, porque Géminis es un signo de enseñanza y aprendizaje, son los eternos estudiantes, de ahí viene la versatilidad. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Mercurio se ha retrogradado en cáncer y lo tenemos cerca al sol. ¿Qué será lo que tienen que ahora pensar de una manera diferente? Porque ahí se han mezclado el sentimiento y la razón, digámoslo así. Sí, cáncer tiende a sentir más que a pensar, pero entonces, si siente más y sufre por el sentimiento, la razón los va a castigar. En cambio, si abandonan las emociones por la razón, pues van a sufrir un poco emocionalmente. No dura mucho, pero son dos semanas. Y si algún problema tienen con alguno de sus padres, por favor, solucionenlo, porque con Mercurio es hablando, no es peleando. Mercurio es más bien un buen árbitro. Y si está en cáncer retrogrado, piensen no solamente en eso, sino qué situaciones adversas hay en su vida profesional o en el trabajo que las pueden solucionar ahora. Les aseguro que arreglando esos entuertos, hasta económicamente les sería mejor. Bien, y si les toca cambiar de casa, háganlo. Ya vuelvo en un momento. Gracias.